La solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María es una excelente oportunidad para aprender o recordar qué es lo que significa un dogma dentro de la Iglesia Católica. Seguramente hemos escuchado el adjetivo dogmático, y es un adjetivo que equivale a un insulto prácticamente en nuestra época. Decirle a una persona eres dogmático significa más o menos contigo no se puede hablar porque tienes unas ideas fijas que no eres capaz de razonar y que no quieres discutir. La palabra dogmático se ha convertido pues en un insulto. Curiosamente, muchas de las personas que tratan a la Iglesia Católica de Dogmáticos, de dogmática, son personas que en sus propias convicciones son peor que dogmáticos. Por ejemplo, con todo esto que está sucediendo de ideología de género, resulta sumamente difícil tener una conversación civilizada con algunas personas, porque resulta que esta agente, con el solo hecho de que tú no estés de acuerdo con ellos, automáticamente te califican de agente del odio. Es decir, tú estás contaminado con tanto odio, esa es la acusación que lanzan, que no se puede hablar contigo. Pero uno presenta argumentos y lo único que recibe son insultos. El insulto favorito de ellos es homófobo. Y creen que con gritar esa palabra o con escupirla han dicho un argumento y no han dicho nada. Lo mismo sucede con el tema del aborto. Es un tema que tampoco está dispuesto a discutir una gran parte de la gente que conocemos, que se llaman a sí mismos pro-choice, a favor de la elección de la mujer. Y yo siempre les digo, ¿me quieren explicar qué elección se le dio a la bebita que fue abortada? Porque es que estadísticamente más de la mitad de los abortados son mujeres. ¿Qué opciones, qué elección se le dio a esas bebitas? ¡Ninguna! La iglesia es pederasta, los sacerdotes son corruptos, el Vaticano está lleno de riquezas. Esa es la manera de atacar de ellos. Entonces, ya sabemos lo que significa dogmático en nuestro tiempo. Es un insulto, pero un insulto que muchas veces lanza la gente precisamente que es más dogmática y que no tiene en realidad razones. ¿Pero qué es un dogma en la iglesia? Un dogma es la declaración solemne de una verdad hecha o por el Papa o si no por el Papa en unión con los obispos del mundo. Obispos católicos, por supuesto. Es una declaración solemne de una verdad. Por ejemplo, cuando el Papa Pío IX o Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854, entonces dijo, esta es una verdad que estamos obligados a creer. Es una declaración de una verdad. De inmediato, por supuesto, puede venir a nuestra cabeza la idea de dogmático que tenemos hoy. Ah, pues el Papa es el más dogmático de todos. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero es que lo más interesante, por ejemplo, en el caso de la Inmaculada Concepción, es ver todo el proceso que se siguió. El Papa no fue apresurado. Además de su profunda reflexión, siendo un hombre muy preparado, además de su intensa oración, él envió consultas a todos los obispos del mundo y a numerosos seminarios y facultades de teología de todo el orbe terrestre. Esa consulta no es propiamente una votación. No se trata de ver quién gana. Una consulta es una consulta. Una consulta es una manera de escuchar, escuchar en profundidad lo que el Espíritu dice a la comunidad creyente. Nosotros, los católicos, no podemos guiarnos por mayorías. Siempre doy el mismo ejemplo. ¿Qué tal que Cristo hubiera puesto a votación entre los apóstoles? Bueno, ¿qué? ¿Me crucifico o no me crucifico? Voten a ver. Eso no tiene sentido. La iglesia no es una democracia. En la iglesia las cosas no pueden resolverse por mayoría, pero la escucha, la escucha del pueblo de Dios es muy importante. Y bueno, y bueno, declarar una verdad no es algo así como cerrar un diálogo. Todo lo contrario. Una verdad es una verdad, no es toda la verdad. Y una verdad es un escalón dentro de un proceso que no termina y que no terminará hasta que no lleguemos, que no terminará hasta que lleguemos al cielo. Porque Cristo dijo, el Espíritu Santo os conducirá a la verdad completa. O sea que no va a llegar esa plenitud, no va a llegar antes de que nosotros podamos llegar a esa realidad de la bienaventuranza. Entonces, lo dogmático en el sentido que se usa el adjetivo hoy sería decir ya aquí hemos entendido todo. No, nosotros no hemos entendido todo. Nosotros no hemos entendido cómo es que está Cristo real y verdaderamente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la hostia consagrada después de la transubstanciación. Eso no lo entendemos, pero afirmar que está es un paso, un dogma es eso, un paso en la dirección de una verdad que vamos descubriendo poco a poco. El Papa Pío IX nos regaló esta preciosa, esta preciosa festividad y esta preciosa certeza y así la iglesia sigue caminando, caminando, avanzando, buscando a Jesucristo y a la vez alimentándose de él. El Papa Pío IXOn.